Es un capullo blanco delante mío, el piño en los senderos donde me guío, con la cruz de la estrella y los niandúes, ganó Chubut adentro cruzando un río, cruzando un río. Es un cantor de fiesta soplando frío, el viento que me quita hasta los suspiros, mi poncho de guanaco solcito herido, ganó Chubut adentro cruzando un río, cruzando un río. Me sorprende la noche que se agranda y juega con las sombras la montaña, esa que llamo Chenque, donde descansa el indio, hecha petróleo y piedra, esa que llamo Chenque, 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 Chenque. Qué misterio se encierra por tus entrañas, viejo Chenque tehuelche de Comodoro, las torres petroleras ya se treparon a tu cima celeste como escarbando, tu corazón de piedra, tu piel de barro. Sos acaso el mensaje de aquel cacique que te fuera enterrado con sus tesoros, sos acaso la espalda que ataca el viento o a penitas la sombra de Comodoro. Me sorprende la noche que se agranda y juega con las sombras la montaña, esa que llamo Chenque, donde descansa el indio, hecha petróleo y piedra, esa que llamo Chenque, 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 Chenque. ¡Gracias!